Los que le tienen la mala a uno, a ver, están esperando que el míster regrese en Colombia, derrotado. Hombre, ¿por qué no decir que el míster regrese? Triunfador, alador. Oye, la situación en esa época era tan mala que no había ni más preservativo, míster. Oye, yo tuve una vida muy bonita. A pesar de que las cosas fueron difíciles al comienzo, pero así tenía que ser mi vida para que hoy fuera lo que yo soy. Mientras que tú te lo propongas, sales adelante. Yo nací en un barrio muy humilde, muy bonito el barrio. Pero sí, no puedo ocultar de que las oportunidades eran escasas y de que había muchas delincuencias y había cosas malas que uno veía. El éxito con mujeres, con el dinero, la fama. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Y nosotros fuimos los primeros que en ese entonces vinimos a conocer la champeta a nivel colombiano. Sí. Y estábamos muy pelados. Teníamos un concierto en el parque Simón Bolívar, 50.000 personas. Y eso ahí no fue porque el tránsito se les volvió. ¡El mundo le da algo!